Eso que Suárez lo que hoy llega siempre se tiene al piso, es parte de su juego característico, tratando de sacar contacto en esa acción. Lo traigan en el juego, lo traigan en el juego, y lo va a buscar a Suárez, va a buscar a Jara. Jara tiene amarilla, recuerdo. Jara le indica a Dalvin, yo mire lo que hace. Quiere provocar expulsión, le envía que viene arriba, sale Claudio, va a medir que va picando ese piloto, en la línea, en la línea. Me parece que hay fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, los jugadores gustaban gol. Lo decían bien ustedes, hay un golpe, me parece, de Suárez, va a Jara. Un golpe directo en la cara de Suárez, eso no lo vio el árbitro, no puede verlo, pero la misión de Suárez que está jugando ya otro partido, el partido de Suárez se trata de sacar a Jara del campo de juego, no lo vio el árbitro, no lo vio Catalina, no lo vio a nadie, pero es una agresión clarísima.